Desde los remotos orígenes hasta el día de hoy y en el futuro SciWay presenta Tsunami Un tsunami es una serie de ondas oceánicas de gran energía causadas por perturbaciones en el lecho marino Estas ondas pueden propagarse a través del océano a velocidades extremadamente altas y causar devastación cuando llegan a las costas Información científica clave sobre tsunamis Causas Terremotos submarinos Los tsunamis más comunes se generan por terremotos submarinos donde las placas tectónicas se desplazan y causan una perturbación en el agua 2. Erupciones volcánicas Las erupciones volcánicas submarinas también pueden generar tsunamis al desplazar grandes volúmenes de agua 3. Deslizamiento de tierra submarinos Grandes deslizamientos de tierra bajo el agua pueden generar tsunamis Hasta la fecha el tsunami del océano índico también conocido como tsunami del sudeste asiático ha sido el tsunami más mortífero de la historia moderna Este tsunami fue desencadenado por un terremoto submarino que ocurrió cerca de la costa noroeste de la isla de Sumatra en Indonesia el 26 de diciembre del 2004 El tsunami golpeó a varias naciones del océano índico incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros países causando la muerte de más de 230.000 personas Las olas del tsunami se extendieron por miles de kilómetros y causaron devastación en sus comunidades costeras Propagación Las ondas de tsunami viajan a velocidades extremadamente altas en aguas profundas hasta 700 kilómetros por hora o más con longitudes de onda muy largas A medida que las ondas se acercan a aguas más someras cerca de la costa la velocidad disminuye y la altura de las olas aumenta Efectos en la costa La característica más peligrosa de los tsunamis es su capacidad para inundar grandes áreas costeras Pueden causar daños significativos a las infraestructuras arrastrar objetos pesados y provocar la pérdida de vidas Monitoreo y alerta Sistemas de alerta temprana utilizan sensores sísmicos y boyas oceánicas para detectar terremotos y cambios en el nivel del mar que podrían indicar la formación de un tsunami Una vez detectado un evento se emiten alertas para advertir a las comunidades costeras Mitigación La educación pública la planificación del uso del suelo y la construcción de estructuras resistentes pueden ayudar a mitigar el impacto de los tsunamis Los países en riesgo a menudo implementan sistemas de alerta temprana y planes de evacuación Investigación científica Los científicos estudian la geología submarina, la simbología y las simulaciones numéricas para comprender mejor la generación y propagación de tsunamis Los tsunamis son fenómenos naturales complejos y peligrosos y la comprensión científica continua es esencial para mitigar su impacto y proteger a las comunidades costeras Áreas geográficas más propensas a sufrir tsunamis Algunas de las regiones más afectadas históricamente por tsunamis incluyen Cuenca del Pacífico La Cuenca del Pacífico es conocida por ser una de las áreas más activas en términos de actividad sísmica y tsunamis Países como Japón, Indonesia, Chile, Alaska, Estados Unidos y otros que rodean el Pacífico han experimentado tsunamis significativos Cinturón de Fuego del Pacífico El Cinturón de Fuego es una región que rodea el Océano Pacífico y es propensa a terremotos y actividad volcánica Países en esta región como Chile, Japón, Indonesia, Filipinas y Nueva Zelanda han experimentado tsunamis Océano Índico La región del Océano Índico también ha experimentado tsunamis notables El tsunami del Océano Índico en 2004 fue desencadenado por un terremoto submarino cerca de Sumatra y afectó a varias naciones costeras incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros Mediterráneo Aunque no es tan activo en términos de actividad sísmica como otras regiones mencionadas El Mediterráneo ha experimentado tsunamis históricamente debido a la actividad tectónica El tsunami asociado al terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre de 1755 El terremoto tuvo una magnitud estimada de entre 8,5 y 9 y ocurrió en el Océano Atlántico cerca de Portugal Fue uno de los terremotos más poderosos y destructivos registrados en la historia europea El terremoto generó un tsunami que afectó no solo a Portugal sino también a otras áreas costeras en el Atlántico y el Mediterráneo El tsunami afectó gravemente a Lisboa y otras ciudades costeras como Cádiz en la costa española Además del daño directo causado por el tsunami las olas también afectaron barcos en el mar y causaron inundaciones significativas en áreas costeras Es importante destacar que las áreas costeras en cualquier parte del mundo pueden estar en riesgo de tsunamis incluso si no están cerca de una zona de subducción Erupciones volcánicas submarinas y deslizamiento de tierras submarinos también pueden desencadenar tsunamis en diversas regiones Altura de un tsunami Hasta la fecha de mi conocimiento, diciembre de 2023 El tsunami más grande registrado en la historia moderna fue el tsunami del Océano Pacífico en 1958 Este tsunami fue desencadenado por un terremoto de magnitud 9,5 en la región de las Islas Curiles, en el norte del Pacífico La altura máxima registrada de las olas en este evento fue asombrosa con algunas estimaciones que sugieren que alcanzaron los 30 metros aproximadamente 100 pies en lugares como la Bahía Lituya en Alaska Es importante destacar que la altura de un tsunami puede variar significativamente dependiendo de varios factores incluyendo la magnitud y la profundidad del terremoto submarino que lo genera así como las características específicas del hecho marino y la topografía de la costa en las áreas afectadas Velocidad de un tsunami La velocidad de un tsunami depende de varios factores incluyendo la profundidad del océano la magnitud del evento que lo desencadena y la topografía del lecho marino En aguas profundas los tsunamis pueden viajar a velocidades extremadamente altas a menudo superiores a los 700 kilómetros por hora 500 millas por hora Sin embargo, esta velocidad disminuye significativamente a medida que las olas se acercan a aguas más someras cerca de la costa La velocidad específica de un tsunami en un evento particular se determina mediante cálculos y simulaciones numéricas basadas en datos del terremoto o evento que lo generó La información específica sobre la velocidad de tsunamis individuales puede variar según las condiciones del evento y la región afectada Es importante destacar que aunque la velocidad de un tsunami puede ser extremadamente alta en aguas profundas la altura de las olas y su capacidad para causar daño en la costa depende de varios factores incluyendo la energía total del tsunami y cómo interactúa con la topografía costera Tengamos en cuenta que las olas más pequeñas pero rápidas y bien enfocadas pueden ser igualmente destructivas Sistemas de alerta temprana de tsunamis Son cruciales para reducir el riesgo y minimizar el impacto de los tsunamis en las comunidades costeras Estos sistemas están diseñados para detectar eventos sísmicos o cambios en el nivel del mar que podrían indicar la posibilidad de un tsunami y para emitir alertas rápidas a las áreas afectadas Aquí hay algunos elementos clave de los sistemas de alerta temprana de tsunamis Comunicación satelital Los datos recopilados por los sensores sísmicos y las bollas oceánicas se transmiten a centros de alerta temprana a través de comunicaciones satelitales para un monitoreo continuo Paris ha sido desarrollado por el español Manuel Martín Neira Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones Ingeniero principal del instrumento SMOS en la Agencia Espacial Europea El sistema de satélites medirá la altura del océano y ayudará a lanzar alertas con 10 satélites París Se podría monitorizar toda la Tierra Se detectaría la formación de tsunamis en cualquier lugar del mundo permitiendo avisar a la población con al menos 30 minutos de antelación Aunque los ensayos de París se realizan con el sistema de navegación por satélite europeo Galileo París podrá recibir las señales directas de toda la red mundial de satélites y calcular la altura de la superficie del mar Sensores sísmicos Los terremotos submarinos son una de las principales causas de tsunamis Los sensores sísmicos ubicados en diferentes partes del mundo detectan la actividad sísmica y pueden determinar si un terremoto submarino ha ocurrido Red de bollas oceánicas Las bollas oceánicas están ubicadas en diferentes regiones del océano y miden continuamente el nivel del mar Cambios bruscos en el nivel del mar pueden indicar la formación de un tsunami Centro de alerta temprana Instituciones como el Centro de alerta de tsunamis del Pacífico PTWC en Hawái o el Centro de alerta de tsunamis del Pacífico en Oroeste NWPTAC en los Estados Unidos son ejemplos de centros especializados que monitorean la actividad sísmica y del océano y emiten alertas en caso de un riesgo de tsunami Modelos numéricos y simulaciones Se utilizan para prever la propagación de un tsunami y estimar su impacto en áreas costeras específicas El grupo de ecuaciones diferenciales, análisis numérico y aplicaciones de la Universidad de Málaga, EDANJA y el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada han creado un simulador que predice el comportamiento de tsunamis generados por avalanchas en menos de 10 minutos El sistema reduce hasta un 60% los tiempos que hasta ahora se necesitaban para realizar estos cálculos Permite realizar una simulación para obtener información de manera inmediata y facilitar la actuación de las autoridades y los equipos de salvamento con mayor eficacia Sistemas de alerta a la población Se implementan sistemas de alerta a la población a través de sirenas, mensajes de texto, aplicaciones móviles y otros medios de comunicación para informar a las personas en riesgo y proporcionar instrucciones sobre evacuación Educación pública La educación pública es esencial para que las comunidades comprendan cómo responder a las alertas de tsunamis y participen activamente en ejercicios de evacuación Coordinación internacional La cooperación y coordinación internacional son cruciales ya que los tsunamis pueden afectar a múltiples países Los sistemas de alerta temprana a menudo involucran la colaboración entre diferentes naciones y organizaciones Estos sistemas combinan tecnologías avanzadas con la capacidad de respuesta rápida y coordinación entre diversas agencias para proporcionar alertas tempranas precisas y mitigar el riesgo de tsunamis en las áreas costeras Durante una alerta de tsunami escucha las fuentes de alerta Mantente informado a través de radios, televisión aplicaciones móviles de alerta o sirenas locales Presta atención a las instrucciones de las autoridades Evacuación inmediata Si recibes una advertencia de tsunami evacúa de inmediato hacia zonas elevadas o tierra adentro siguiendo las rutas de evacuación predeterminadas No esperes confirmación visual No esperes a ver el tsunami Una vez emitida la alerta actúa de inmediato ya que los tsunamis pueden llegar rápidamente Durante un tsunami permanece en zonas elevadas Busca terreno elevado que esté lo suficientemente lejos de la costa para evitar ser alcanzado por las olas No regreses prematuramente No regreses a las áreas afectadas hasta que las autoridades locales confirmen que es seguro hacerlo Después del tsunami evalúa asegúrate de que sea seguro regresar antes de hacerlo Las autoridades locales proporcionarán información sobre la seguridad de las áreas afectadas Ayuda a otros Brinda asistencia a aquellos que lo necesiten y sigue las instrucciones de las autoridades locales para la recuperación Mantente informado Continúa escuchando las actualizaciones y sigue las indicaciones de las autoridades para cualquier operación de rescate o evacuación adicional Preparación y respuesta rápida Recuerda que ambas son esenciales en situaciones de tsunami Siguiendo estas pautas y estando bien informado puedes aumentar tus posibilidades de mantener la seguridad personal y la de tus seres queridos durante un evento de tsunami Sobre el asunto de encaramarse y aferrarse a algo sólido y consistente quisiera relatar el siguiente episodio Al menos una docena de personas cerca de Mao Yin, Chile sobrevivieron al tsunami chileno de 1960 encaramándose a los árboles Sin embargo otras perecieron cuando los árboles a los que habían trepado fueron derribados por el tsunami Ramón Ramírez con 15 años de edad cuando ocurrió el tsunami sobrevivió al subir por entre las ramas de un ciprés ubicado en un llano al oeste de Mao Yin Mientras el señor Ramírez estaba a salvo sobre el árbol las aguas del tsunami se arremolinaban en torno a este El agua subió casi 5 metros sobre el nivel del mar y llegaron a cubrir un par de metros de la base del ciprés En las cercanías de Kenuir en la desembocadura del río Mao Yin Estalino Hernández se subió a un árbol para escapar de las olas Mientras trepaba al árbol las aguas del tsunami le llegaban hasta la cintura No lejos de allí el nivel de las turbulentas aguas subió casi 10 metros sobre el nivel del mar Aunque el señor Hernández sobrevivió al tsunami perdió a su hijo de 13 años Kenuir tuvo otras 104 víctimas la mayoría de las cuales trataron de huir del terremoto tomando sus botes pero fueron alcanzados por la primera ola del tsunami Tierra adentro de Kenuir María Vera que estaba embarazada subió junto a otras 8 personas a un árbol localizado en una planicie al norte del río Mao Yin Durante la noche las olas del tsunami pasaron por debajo de ellos removiendo los suelos arenosos de la zona Otra mujer Armanda Cubate resistió a las dos primeras olas del tsunami pero fue arrastrada por la tercera ola que también derribó el árbol al que había subido el padre de Armanda Cubate para escapar del tsunami Él y su esposa perecieron ahogados durante el tsunami Estos dramáticos sucesos vienen a ejemplarizar y poner de relieve que tal práctica siempre azarosa y que si bien puede salvarnos la vida también puede ser la decisión errónea que nos la haga perder Les dejo aquí durante unos segundos con estas imágenes cinematográficas espectaculares tan excesivas como inquietantes Ponemos fin a este trabajo mostrándoles como el ingenio humano y la tecnología van de la mano en este sofisticado dispositivo a prueba de impactos con suministro de aire autónomo víveres y sistemas de localización que mucho me temo solo está al alcance de presupuestos y nunca mejor dicho desahogados Soy J.M. Sorada Survival Instructor World Association Instructor de buceadores CAT y de suprudencia técnico-táctica en activo desde hace más de 30 años